Hola, buenas. Les habla Anonymous ZWX. En este video vamos a hablar sobre Dynamic X. En este caso vamos a hablar sobre cómo insertar Sprite Dinámicos usando Dynamic X. Lo primero que hay que tener claro es qué es un Sprite Dinámico. Un Sprite Dinámico básicamente es un Sprite que carga sus gráficos dinámicamente en la memoria de video. Por lo tanto no necesitas cargar sus gráficos con Lunar Magic sino que puedes llegar y ponerlo directamente de nivel y él se va a encargar de todo. Esto permite que el Sprite tenga una cantidad indefinida de poses. O sea, puede tener todas las poses que quieras y además puede cargar su paleta dinámicamente también. O sea, no necesitas poner la paleta de colores en el nivel, sino que el Sprite mismo la carga por ti. Por lo tanto tampoco tienes que ponerla en el Lunar Magic. Así que vamos a ir con los Sprites Dinámicos. Lo primero, yo tengo acá una carpeta de Sprites. Vamos a abrirla. Y acá tengo, vamos a insertar este, el Claptrap. Lo que vamos a hacer es, acá podemos ver tres tipos de archivos. Los Dynamic Info. Estos van en la carpeta Dynamic Info. Los Dynamic Info tienen la información sobre cómo cargar las poses a la memoria de video. Después están los Frames Info. Y los Frames Info tienen la información de cómo cargar, de cómo dibujar esas poses en la pantalla. Y por último están estos los Binary, o sea, los archivos binarios. Estos son los gráficos y estas son paletas de colores. O sea, estos son para cargar las paletas de colores del personaje y su gráfico. Y estos van en la carpeta Dynamic Resources. Ya, teniendo esto instalado vamos a instalar Dynamic X. Por lo tanto, esta vez vamos a usar los settings que ya teníamos de la vez anterior. Pero lo vamos a hacer, para simplificar un poco, vamos a crear un .bat. Para hacerlo un poco más sencillo, lo vamos a poner. Install Dynamic X. .bat. .bat y vamos a generar este. Vamos a editar. Se ve. . . . . . Y acá hacemos Dynamic X Tool. Use Settings. Y ponemos Pause. Entonces ahora, si corremos esto, va a ir automáticamente a correr el Dynamic X. Solo haciendo doble clic. Entonces, acá podemos ver que se insertaron las poses del Club Trap. Acá se insertaron las poses, acá se insertaron las paletas, se insertaron las tablas, se insertaron varias cosas. La verdad, también la rutina gráfica de las poses, etc. Y acá te dice cuánto se gasta en total. Y acá te dice cuánto se gastó en total. Se gastó cerca de 20 kilobytes. 20 kilobytes, como 0.62 banks. Bueno. Entonces, ahora vamos a poner el Club Trap. Vamos a hacer esto. Y se inserta como un Spray cualquiera. Por lo tanto, ponemos ahí el Club Trap. Voy a abrir el List.txt del Pixi. Lo pongo DKC. Laptrap.cfg. Y ahora voy a instalar Pixi. De hecho, me da mucha flojera andar metiéndome en la carpeta Pixi todo el rato. Así que voy a hacer install Pixi. Pixi voy a hacer más o menos lo mismo. Y lo voy a crear acá. Cd Pixi Pixi Tnr. Esto es un... Lo hago así. O sea. Esto de acá es para que el Pixi pueda tener 310 subrutinas distintas. Generalmente yo lo pongo así porque normalmente yo uso muchas subrutinas. Pero no es necesario realmente. Bueno, ya que lo hacemos. Y el guion de es para que sea verboso. O sea, para que te muestre toda la información del Pixi en pantalla. Entonces hacemos esto. Y listo. Ahí se instaló el Club Trap. Como pueden ver. No hubo ningún error. Todo bien. Todo correcto. Entonces ahora abrimos el Lunar Magic. Y vamos a insertar el Sprite en la pantalla. Entonces ponemos el Sprite. Entonces ponemos el Sprite. De hecho vamos a crear un nivel nuevo. No me gusta trabajar con tanta cosa en plantel. Vamos a crear. Vamos a crear un nivelcito. Rápido. Ponemos unos tubitos. Un... Y ese tipo de cosas. Un tubito acá. Otro tubito acá. Y vamos a poner el Claptrap. Y vamos a poner el Claptrap. Y... Ahora vamos a probar el ROM. Si todo sabe correcto. Si todo sabe correcto. El Claptrap debería moverse. Por error. Sin problemas. Osea debería moverse en el nivel. Y ahí está el Claptrap. Como podemos ver el Claptrap está estático. Esto es debido a que el Claptrap usa unos extra... unos bytes de extensión. Yo normalmente uso muchos bytes de extensión. Por ejemplo vemos el Ritme aquí. Primero podemos ver que el Claptrap tiene 5 versiones distintas. El Extra Byte 2 es utilizado para la velocidad horizontal y para la potencia de salto. El Extra Byte 3 es utilizado para sincronizar la versión fantasma. Eso vamos a ver más adelante. Y para el HP. Y la versión 4 es el Extra Byte para el tiempo que se puede recibir daño. Vamos a trabajar solamente con el Extra Byte 2. Por ejemplo voy a ponerle velocidad... velocidad horizontal. Por ejemplo le pongo 2 aquí. Voy a insertar el Pixie de nuevo. Bueno no es necesario insertar el Pixie porque no he hecho ninguna modificación pero... Ahí ahí se mueve el Claptrap. Quizás la animación sea un poco rápida o se puede arreglar más adelante. Pero ahí tiene el Claptrap funcionando. Luego los Sprites dinámicos. Les voy a explicar un poco como funciona el primer Extra Byte de estos Sprites. Si nosotros vamos a la primera... Digo a la carpeta de Sprites. Lo veo un Realme aquí. Y acá te empieza a explicar. Te dice que el Extra Byte 1... O sea, el Extensión Byte... Como le llaman acá el Lunar Magic. Que es este de acá. Tiene este formato. Por lo tanto, los últimos 4 bits... Se utilizan para la versión. ¿Qué es la versión? La versión es el Color Theme. Por lo tanto, si yo pongo un 1... Debería darme el Claptrap morado. Si pongo un 2... O sea, este número... Debería darme el Claptrap verde. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner el Claptrap... Morado y el azul. Ah, si. El morado salta. Por lo tanto, le podemos poner velocidad de salto. Por ejemplo, le puedo poner un... Entonces, si es que... Si yo echo a andar ahora... El... El rom. O sea, el nivel. Debería aparecerme ambos Claptrap. Y ahí podemos ver que... El Claptrap morado funciona. Este salta cuando... Y aquí voy a aprovechar de mostrarles... Un poco como funciona el Dynamic X. Eh... Si nosotros vamos a la... Aquí en el Debugger. Acá podemos ver primero que nada... Que... La paleta... Un Sprite... La versión azul... Lo cargó en la paleta 3. Y la versión morada... La cargó en la paleta 2. O sea, de Sprites. O sea, la paleta 9 y la paleta 10. Eh... Esto es auto-asignado. Ya. Este es el primer modo... Que se llama... Modo de... Búsqueda de paleta auto-asignado. Y si podemos ver... Eh... Los... Claptraps... Cargan acá su... Su gráfico. Y... En el caso... De este personaje... Eh... Estos... Claptraps... Comparten poses. Entonces... ¿Qué sucede? Que... Cuando ambos personajes... Tienen la misma pose... Esa pose está cargada para los dos al mismo tiempo. No... No se... No se pone la pose múltiples veces en la VRAM. Solamente se... Se... Carga una vez por cada pose. Y también pasa lo mismo con la... Con la paleta. Por ejemplo, si yo pusiera dos Sprites azules. O sea, dos Claptra azules. Si pusiera dos Claptraps azules. Ahí podemos ver que... Eh... Están los dos Claptraps. Y si nosotros... Nos ponemos a ver las paletas de colores. Vemos que cargó sólo una paleta. Porque los dos comparten la misma paleta. Ahora... Hay distintas formas de poner las paletas. Y de ahí vienen los otros CFG que tiene Claptra. Podemos ver que tienen tres CFG. Uno... Tiene la... La... El MA. El otro el NA. Y el normal. Ya... Les voy a ir mostrando que es cada uno. El MA... Carga la... Paleta de forma manual. O sea... Yo le digo en que paleta... Carga la... Carga esto. Carga los colores. Entonces... Voy a instalar... Las tres versiones. Para mostrarles... La diferencia de cada uno. Entonces... Pongo el MA en el 01. Y voy a poner el NA... En el 02. Y vamos a instalar... Lovesprice. Lovesprice. Ya... Por ejemplo... Acá tengo los... Este... Claptrap. Y ahora vamos a hacer que este sea un... Un... Bueno... No recuerdo si... 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 Ahí están los tres... Claptrap. Ya... Entonces... Este de aquí... Voy a hacer que sea... Que cargue... Manualmente... Y... Es... Para cargar la paleta... Usa... El Extra Byte 1. Y... Les voy a mostrar acá... El... El... Read Me... Si vemos... Te dice que el Extra Byte 1... Estos tres bits de aquí... Son para la paleta de colores... O sea... El... El 0... Es la paleta 8... El 1... Es la paleta 9... El 2... Es la paleta 10... Así... Sucesivamente... Entonces... Si yo pongo por ejemplo... 70 aquí... Debería usar... La versión... Azul del Claptrap... Y debería cargarlo... En la paleta... F... Entonces... Si yo voy aquí... Y... Aguantar el ROM... Ahí está el Claptrap cargado... Funciona correctamente... Pero vemos las paletas... Y... Me la cargo en la F... De hecho... Si yo voy... Y pongo por ejemplo... Uno de estos Claptraps... Que son los normales... Los... O sea... Los Claptraps... Que... Se asignan automáticamente... Si yo pongo los dos... Los dos se cargan correctamente... Pero... Si yo veo las paletas... Uno cargó su paleta... En la paleta 9... Y el otro lo cargó en la paleta F... Porque... Uno es auto asignado... Busca una paleta libre... Y la carga donde pueda... Mientras que el otro... La carga en una paleta... Ya... Predefinida... Y por último... Esta... El NA... Y el NA... Por ejemplo... Tomemos este... Y lo convertimos en NA... Ya... Voy a decir... Que este es el NA... Le voy a decir... Que me lo carguen... La paleta... 2... Ya... Entonces... El NA... Sin IF... Es... Eh... Es como el manual... El de asignamiento manual... O sea... El MA... Pero... No carga su paleta... O sea... No hace cambios en la paleta de colores... Como ven... La paleta de colores sigue igual... Y el Claptrap... Está utilizando la paleta 9... Que es esta de aquí... Y por eso se ve todo bugeado... Porque... No... No hay una paleta cargada... Para este Claptrap... Entonces... Si es que... Si... Porque existe este modo también... Por si acaso... Alguien no quiere usar la paleta de color... Eh... Ya... Predefinida... Eh... Por el Sprite... Si no que quiere usar una paleta custom... O una paleta cualquiera... Entonces... Para eso existe este modo... Para... Para la gente que quiere hacer... Sus propias paletas de colores... Para el Sprite... Ya... Y... Eso sería... Por el... Tutorial de hoy día... Espero que les haya servido... Y... En el próximo tutorial... Vamos a hablar de... Eh... Efectos de paleta de colores... Es bastante interesante... Porque vamos a hacer... Unos efectos bien... Vistosos... Con... Con... Cambiando la saturación... O el tinte... O... Cambiando... Algún canal específico... Así que... Les recomiendo ver el siguiente video... Hasta luego... Chao... Unos efectos bien...